Buenas tardes, estamos completamente en vivo desde el jardín de San Francisco de Almoloyan en esta cabalgata diurna del día de hoy, pues estamos aquí completamente en vivo para que la vean y la disfruten y el jardín de San Francisco de Almoloyan 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 de San Francisco de San Francisco de Almoloyan y pues en esta segunda cabalgata diurna del día de hoy, para que ustedes la disfruten de San Francisco de Almoloyan 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 de San Francisco de Amoroyan de San Francisco de Almoloyan Con la presentación de la escaramuza Adelitas de la Villa Además de los sones Banda Puro Colima Y la representación estelar Del código BN y Banda Imperio A las 6 pm El Teatro del Pueblo, presentación del trío Andares Y a las 7 En el Teatro del Pueblo, presentación del ballet Jawayano, Jeiva, dirigido Por la maestra Guillermina Padilla A las 7 y media, zona de caballo Exhibición de caballos baleares Presentada por cuadra local A las 8 pm Teatro del Pueblo, presentación de la Academia De Baile en North Steps, dirigido por Axel Andrade Y a las 9 Teatro del Pueblo, presentación del ballet folclórico Itzae, dirigido por el director Jesús Pulido Recuerden que estamos completamente en vivo desde el jardín de San Francisco de Almoloyen No sé si me pueden comentar por ahí Si se escucha bien o si hay alguna falla Igual nosotros estaremos checando ahorita la transmisión Y díganos de dónde nos están viendo amigos De Archivo Digital Recuerden que estamos completamente en vivo Recordarles que pueden ver la programación de Archivo Digital La programación de la fiesta de Carrotarinas No en Archivo Digital, amigos Esta mañana compartimos la información para que lo vean ¡Gracias! 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 Igual amigos de Archivo Digital Les comento la información A la 1 de la tarde será En la Plaza de la Petatera El tradicional Toro de 11 A las 2 La Carpa Casino Recibimiento ofrecido por el edificio de Tecomán Representado por el presidente municipal Elías Antonio Lozano Ochoa La Melissa de la Orquesta Colorado de Arajo A las 4 y media Plaza de la Petatera Jarepeo Baile ofrecido por Andrés Villasante Montes Con la presentación de la Escarapuza Adelitas de la Villa Además de los Zones Banda Puro Colima Y la presentación estelar del Código PN Y Banda Imperio ¡Gracias! Jajaja 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 Tv speak Bonita Cháppiga ¡Fuera! haha ¡Fuera! Toca de plexigas y 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 recuerden seguirnos en nuestras redes sociales ya que les compartimos en un ratito más les compartiremos la galería de fotos que estamos tomando en este momento y 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 no es por eso, no es porque nos queramos ir amigos de Archubigital miren de este lado vienen los pequeñines déjenos sus comentarios amigos de Archubigital, recuerden que estamos completamente en vivo gracias por acompañarnos el día de hoy recuerden que hay una programación bastante interesante que pueden checar en nuestro portal en el facebook de Archubigital ahí pueden ver toda la cartelera de lo que habrá en los festejos charrotaurinos recuerden que estamos completamente en vivo déjenos sus comentarios de donde nos están viendo, estamos en vivo el día de hoy recuerden que los próximos días estaremos transmitiendo más para ustedes y parte de los eventos que hay, recuerden que haremos concursos para conciertos, giveaways por ahí tenemos un giveaway que está próximamente para que estén al pendiente de un artista que estaremos compartiendo en nuestra página de facebook así que denle like a Archubigital y compartan la transmisión y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales instagram, facebook, twitter, en nuestras páginas en nuestros portales.com.mx y en el tiktok también y recuerden que si vienen aquí a estos festejos charrotaurinos tráiganse su agua para que se refresque un saludo ¡Suscríbete! 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 Recuerden compartir la transmisión del día de hoy Amigos de Archuliteal Recuerden que estamos completamente en vivo Y si tienen tiempo Váyanse a ver la cabalgata Al Jardín de la Villa Así que córranle, córranle Porque esto va comenzando Desde el Jardín Libertad Y pues dirigiéndose a la petocera ¿Qué Jah Psiquiens? ¿Qué parar de aquí? ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿El Jardín? ¿Qué? 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 ... Arriba de un cuaco Ya llegamos aquí a las invasiones de San Francisco de Almoloya Señores Para todos los que están a sufrir, un saludo para toda la gente que se dejaba en ir Miren este colegio, esta de a medio día. Adiós. Adiós. Estamos como Archubital Colima. Así nos encuentran amigos. Saludos. Empezamos, del perrito bonito que me da un fracaso tarde para todos ustedes muchachos. Seguimos en especial hombre. Vamos, 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 vamos. Seguimos con la fiesta. Hay para la gente que está por allá saliendo de misa esta tarde que nos avisaron hoy. Saludos a esta gente que está en la fiesta. Seguimos, Tomás. Todo el corrido. ¡Ahora muchachos, seguimos! ¡No! 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 En el corazón. ¡No! ¡No! No! ¡Suscríbete! 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 Liliana Rodríguez Como te comentaba, estamos como Archivo Digital Colima en el Tik Tok, que hay para que nos sigas ahí puedes ver los videos que hemos estado haciendo durante la semana por lo regular hacemos entre uno a tres videos diarios así que, para que vean lo que estamos haciendo suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aún están a tiempo de ver la cabalgata! ¡Ibol pueden llegar al jardín de la villa! y allá pueden alcanzar la demás gente que está igual pueden checar la información en ITSEVA I-F-C-E-V-A ahí pueden encontrar lo que es la información de los festejos charrotadurinos igual también la trayectoria de este evento de esta celebración que es lo que es la música de toda la raza de toda la raza de toda la música de la mierda de la cervecita de toda la raza de la gente de la misma compañera la madrina dijo un saludo a la madrina usted es la hay idea que esa gente la 다ian creo cuando la cabra traigan laenceda de la maya un cuidado de todo ese vamos viene una con una con un caras y tiene que hacer y 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 ahorita nosotros nos encontramos aquí en el jardín de San Francisco de Almoloyen ellos ya deben de ir por lo que es la unidad de la villa y 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias. ¿A qué hora se va a acabar, dice Liliana Rodríguez? Pues hasta que se acabe, porque no sé a qué hora vaya a terminar, no sé cuántas personas están participando, de hecho ya se va a terminar, eh, amigo de Archivo Digital, creo que ya vienen por atrás las personas de Ayuntamiento acá andan limpiando, así que estamos a punto rato, mira. Gracias. 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 Buenas tardes y hasta luego.